¿Para dónde me acargo para que me vean mejor? Hola, buenos días, ¿cómo están el día de hoy? Feliz sabadito tengan todos ustedes, ¿cómo se encuentran? El día de hoy estamos en un lugar diferente de la casa, pero antes de comenzar, quiero darles la bienvenida a todas las personitas que van llegando nuevas. Tal vez es su primer video, su segundo video, su tercer video. Muchísimas gracias por estar aquí, chicas, chicos, niños, grandes de todas edades. Bienvenidos, muchas gracias por suscribirse. El día de hoy voy a dar una limpieza aquí al baño. Les platico antes de comenzar. Yo sé que a muchas personas no les gusta que hable tanto, a otras les encanta y bueno, de todo hay en la viña del Señor. Así que les voy a platicar qué fue lo que nos pasó el día de hoy. Les madrugamos, les cuento, les madrugamos. Yo tengo que desahogarme, tengo que desahogarme con ustedes porque es algo que dices no puede ser. Es algo de que dices no. ¿Cómo es posible? Le madrugamos. Si les dije hoy es sábado, le madrugamos. O sea, ya saben los sábados qué es lo que hacemos, juego de Wendy, todo eso. Este, le madrugamos. A las seis de la mañana me levanté, puse mi alarma porque aparentemente nos íbamos a ir a las siete de la mañana. Pues sí, ahí vamos a la carrera bien apuradas. Le hice un licuado a la carrera, no me lo acabé. Le hice un huevito a que venga la carrera, se lo llevó, le agarre su bebida, todo. Ahí vamos a todo. Le dije a Wendy, vamos a echar gas. Sí, tenemos tiempo. Dijo, pues ya vamos tarde, pero echa gas. Pero vamos a tener que ir a velocidad media de rezo porque ya es tarde, voy a llegar tarde. Bueno, ahí vamos, ahí vamos. Y les cuento que hoy el clima ya cambió. Hoy amaneció frío. Está bien frío el aire. Amaneció frío, así que imagínense qué ganas de levantarse temprano. Bueno, nos fuimos. Ahí vamos en el camino. Ya íbamos a tomar la bajada. Bueno, para esto el juego está casi a una hora. Bueno, hasta Birnijan, hasta por ahí en una hora. Yo pienso que son unos 45, 50 minutos. Este, era en Birnijan el juego. Ya faltaban, este, ¿qué sería? Segundos, no, minutos para bajarnos por la bajada. Ya me había dicho, Wendy, vas a bajar en la tal, tal, ya a punto de llegar al juego. Le mandan un mensaje a mí también que estaba cancelado el juego. Cancelado, literal, así. Está cancelado. Va a haber lluvia. Se canceló el juego. Ay, le dije, no puede ser. Le dije, me levantaba un día temprano, que eso no importa. Ya yo me levanto temprano, está bien. Pero imagínense todas las jugadoras que van de acá, de cualquier lugar, de aquí a los alrededores. Ir hasta allá. Ya estar casi a unos pasos del juego está cancelado. Regrésense para su casa. Le dije, no puede ser. ¿Por qué no checaron bien el clima? Yo supongo que desde un día antes, desde la mañanita, tiene que estar checando. Va a estar bueno el clima. Aparte, amaneció así. Y dices, es de pensarse, de estar checando. No, nada. Les cancelaron ya a unos pasos de llegar. Y le dije, vamos a agarrar aire porque no, se pasan. Le dije, vámonos para atrás. Y que vencito nomás. Como que haber dicho, ¿y ahora qué pasó? Ya vamos de regreso. Así suele suceder. Así que hay que aprovechar el día. Le madrugamos. Que si no nos hubiéramos levantado, voy a estar ahorita acostada. Porque es sábado. Y cuando es sábado, me gusta descansar un poquito más. Aunque no me duerma, pero me quedo ahí en la cama. Así que vamos a aprovechar que madrugamos para dar la limpieza profunda al baño. No está tan sucio que con una pasadita queda. Pero aprovechando que madrugué, pues vamos a darle. Así que aquí les voy a compartir cómo voy a limpiar el baño. Espero a las personitas que les gustan estos videos de limpieza. Les guste, las anime, las levante de la cama, del sillón y les den ganas de limpiar. Porque a mí así me pasa cuando yo veo videos o cosas así de limpieza. Hombre, hagan de cuenta que yo me conecto, me enchufan energía y me pongo así. Miren, espero que este video les motive para que limpien su casa. Cualquier lugarcito que tengan ustedes ahí en su casa. Y ya desde cuando están en la mente tengo que limpiarlo, tengo que limpiarlo, tengo que limpiarlo. Levántense, no lo piensen tanto y vamos a ponernos en obra. Así que bienvenidos a este nuevo video. Vamos a comenzar con la limpieza del baño. Las personitas que son nuevas, pues van a conocer mi baño, cómo es mi baño. A las personitas que van llegando, que apenas llegaron a este canal, su casa, bienvenidos. Vamos a ver cómo es el baño. Vamos a ver cómo lo limpio. Por lo regular este baño casi siempre lo limpio cada semana profundamente. Profundamente es de todo a todo, a todo, sacudir, cajones, limpiar, acomodar, pulir. Cuando es una pasadita, les muestro qué es a profundidad y qué es una pasadita. Cuando es una pasadita, déjenme ver, para explicarles un poquito más como son mis limpiezas. Cuando es una pasadita, pues no quito todo, no quito todo, nada más así le limpio con un limpiador, todo, todo así, los espejos, una pasadita. Que eso casi siempre se le da una vez a la semana y la limpieza profunda es como los fines de semana. Pero la limpieza profunda, vamos a retirar todo, todo, todo. Vamos a quitar todo, se limpia todo lo que está aquí arriba, el pomito, todo, la charbolita, todo se va a limpiar, limpieza profunda. Vamos a lavar muy bien las llaves. Vamos a... ¡Ay! ¡Uy! Este es mi aceitito de moringa, no puede faltar, me encanta el aceite de moringa para mi piel. Este, yo no tengo a la mano porque siempre me lo pongo. Vamos a retirar toditito, toditito vamos a retirar. También voy a retirar el... el aceitito este que tengo que me aromatiza y le pongo un aceitito nuevo. Cada que hago limpieza profunda, le cambio el aceitito para que huela bien bonito. Este es lo que comienzo haciendo. Le voy a rociar, voy a ir explicándoles más o menos cómo lo hago. Ya ustedes pueden utilizar los limpiadores de su preferencia. A mí me gusta rociarle pinol. Me gusta mucho limpiar con pinol. Miren, yo lo roceo así. Siempre me gusta lavar cada semana a la segura mis llaves. No me gusta que las llaves tengan gota de agua. Eso si no, no. Es como algo que está en contra de mí. Siempre mis llaves, ya sea la de lavamanos, la de aquí, la de la cocina. No me gusta que tengan goteo, goteo. No me gusta que se me manchen. Le roceo así. Dejo que se remoje poquito. Agarro mi cepillo, cualquier cepillo que ustedes tengan. Tengo unos guantes, créanme que no encuentro uno. Solamente encontré un guante, no encuentro el otro. Aquí tengo mi cafecito. Para comenzar la mañana, no en ayunas. Si van a hacer esta limpieza, pongan la música que más les guste y verán que van a disfrutar hacer su limpieza, no se les va a hacer pesado. Yo ahorita voy a poner la música, nada más que les estoy explicando cómo lo voy a limpiar. Y esto lo hago cada semana profundamente, así que ya se imaginarán, el baño no está sucio. Como quien dice no está sucio, solamente gotitas de agua, gotitas que uno se lava los dientes, de pasta o así. Pero, como este es mi baño, no está sucio. Mira, déjenme ver si encuentro. Tenía un cepillito aquí. Ay, no está. Siempre tengo, déjenme traer un cepillito. Me gusta uno delgadito para meterlo aquí porque aquí es donde más se ensucia y nunca se puede limpiar esa parte, esos lugarcitos donde no entra el cepillo. Pero mientras le voy a dar aquí una buena tallada. No, hombre, y van a ver, se siente tan bonito cuando limpias y hueles ese aroma limpieza. Ay, eso es relajación total. No sé si les pasa a ustedes que cuando limpian y ya terminan. Ay, ese olor de limpieza a mí me gusta porque me relaja. Digo, ya, lo hice. Logré, logré lo que quería, lo cometido. Y créanme que todo el rato que anduve ahí en el camino manejando, dije, ya se canceló esto. Así que ahorita me voy a llegar a todo lo que da. Me acostaré, como que me pasó por la mesa. Me acostaré. No, no, no. ¿Ustedes creen que con esa energía que traigo yo me voy a acostar? No, hombre. No me acuesto. Tengo muchas cosas que hacer. Déjenme traer un cepillito más delgadito. Este, ay, aquí está, aquí está, aquí está. Aquí las mías yo fui a traer este. Por lo mismo que les digo, estos espacios, miren, para que queden tus llaves bien limpiecitas, estos espacios, miren, aquí, precisamente aquí, donde puede caer mucha suciedad y no alcanzan nuestro cepillo, nuestro dedo, ahí, que le tallan súper bien con un cepillito de este. Cualquier ronconcito que no alcancen con el otro cepillo, con este. Y ya lo que hago, ya que las lavé así bien, este, con la misma agua, miren, las lavo con suficiente agua para que se lave muy, muy bien. Cuando hago limpieza que no es profunda nada más por encimita, no hago esto. Nomás las tallo con una toallita de microfibra, las tallo, que no estén así como goteadas, pero no hago esto. Esto que estoy haciendo ahorita lo hago solamente cuando es limpieza profunda, que es cada vez, que es una vez a la semana. La limpieza profunda es una vez a la semana. Yo la doy una vez a la semana. Cualquier día de la semana, el día que yo tenga libre, porque a veces yo programo un día y no se puede, como hoy, no iba a hacer limpieza profunda. La iba a hacer hasta el lunes, que es el día menos ocupado. Pero, ¿cómo se atravesó esto? Pues, ¿qué yo dije? Pues voy a aprovechar. Así que aproveché. Aproveché y hago mi limpieza profunda. Y anteriormente, limpiaba primero los vidrios, pero si ven que estoy lavando ahí, salpicaba. Ya después salpicaba y decía, ¿para qué? ¿Para qué limpio los vidrios primero si los salpico todos? Pues ahora no. Ahora no limpio primero los vidrios, sino primero el lado a mano y hasta la mera última, los vidrios. Para que no se me salpiquen de agua. Y este, este, lo limpio, ya que lo limpié así, le pongo, aquí tengo, eh, vinagre con agua diluido. No tiene mucho vinagre. Esto es para que no me quede empañado. Para que no me quede aquí empañado esta superficie. Como es de granito, queda como opaca, si no la limpias así. O un limpiador especial para el granito, pero está bien caro. Limpiador especial para granito, está bien caro. Y este es vinagre. Yo lo hago diluido con agua. Y queda bien brillosito. Esto también hasta sirve para limpiar los vidrios. Este es el líquido. Muy bien. Y ya las llaves, les doy su secadita, porque si les queda agua, ya después queda la agua como ahí sucia, como empañada. Queda bien feo. Y yo soy muy, muy especial con esto de las llaves, les digo. Siempre me gusta tenerlas bien brillositas. Imagínense, ya tengo, ¿qué tenemos? ¿Dos años? Dos años en esta casa. Y las llaves están impecables. Nada, nada, nada de goteadas. ¿Por qué? Porque así me gusta que estén. Seré menos curiosa con otras cosas, pero con las llaves, híjole, es como algo que yo tengo que no puedo dejar que esté así. Ya ven que a veces uno se clava con cosas, pues yo es con eso. Con las llaves de los lavamanos, me clavo con eso, porque no me gustan así. No me gustan empañadas, volteadas, nada de eso. Ahí estoy planeando algo, no sé. Le daré una sorpresa, miren, a mi bella ya se fue a, este, bella ya se fue a trabajar bien temprano. Le voy a trabajar bien temprano y le recogeré su cuarto. Se lo limpio, su van. Miren, hay veces, hay veces uno como papá dice, ya están grandes, yo no les voy a ayudar a hacer sus responsabilidades. Entonces, pero, déjenme, porque está muy abajo. Pero a veces nuestros hijos, si se esfuerzan demasiado, es bueno apoyarlos como uno pueda. Si puedes está bien, si no puedes, pues también se respeta. Pero yo pienso que cuando miramos que nuestros hijos le están echando todas las ganas del mundo y se esfuerzan por hacer muchas cosas a la vez, yo pienso que a veces, si uno tiene tiempo, siento que ellos sienten hasta bonito cuando tú los apoyas de alguna forma. No tiene que ser apoyo monetario, aclarando, porque van a decir, ay sí, está hablando de dinero. No, estoy hablando de apoyo en sus deberes. Si trabaja mucho, si estudia, si continuamente se cansa, pues hay que apoyarlos poquitos. Si nosotros podemos, yo pienso. Bueno, es mi forma de pensar. Hay veces es bonito, darles una sorpresa. Sorpresa, no tiene que ser una sorpresa de dinero, ni de regalos, ni de llevarlos aquí, llevarlos allá. Si lo que estoy hablando de sorpresa, hay que limpiarles el cuarto, le daba su baño. Detallitos, detallitos que ellos se sienten apapachados, queridos. Yo pienso que a veces sí hace falta poquito así. No sé, antes yo sí ha seguido eso, ahorita no lo he hecho, porque siempre ando bien ocupada. Pero antes yo hacía eso seguido, cuando iba a la escuela o así que llegaba, le ayudaba a su cuarto. Y ya le daba como una sorpresa, decía, ¿cómo? Porque ya la imagina, la pobre va a llegar de trabajar, bien cansada. Y lo que padece ella es que tiene la anemia, y como tiene la anemia le da muchísimo sueño. Siempre tiene mucho sueño. Y me acuerdo que siempre que llega, se duerme. Va a llegar bien cansada, porque madrugó bien temprano y que se abrió la puerta. Va a llegar bien cansada, con sueño, y con el pendiente de que tiene que recoger su cuarto. Les digo, y este... Voy a ver ahorita, me voy a dar prisa, a ver si, a ver si al tanto, a terminar aquí mi cuarto para... Para darle una pasadita, ya saben, yo soy como una bala. Ahí donde me ven a todo, yo soy como una bala. En un ratito hago una cosa, hago otra, y otra, y otra. Ahorita ya me siento muy bien, ya ven que... Cuando salió uno del virus, termina, sabes, como bien fregado, bien cansado, bien débil. Pero gracias a Dios, que nos da ánimos, fuerzas, me siento bastante, bastante bien. Con bastante energía. Igual que antes, ya me siento recuperada, como quien dice. Así que, al principio sí me sentía fregada, cansada, me cansaba y todo, pero ahorita ya, gracias a Dios, ya. Ya andamos al cien, como dicen, ya andamos al cien por ciento. No he comprado un este vasito para poner mis cepillos. ¿Desde cuándo ando? Voy a ir a ti en más, un día de estos. Y voy a buscar uno para poner mis cepillos, porque aquí nomás los tengo ya la verdad. Me falta la toalla, voy a ir a traer una toallita para poner aquí. Me falta limpiar una limpiadita las cajoneras. ¡Gracias! El otro día iba a comprar un sacudidor porque no tenía, iba a comprar ese conocido sacudidor, Swiffer, algo así se llama, Swiffer, no sé cuánto cuesta, creo que costaba 7 dólares, o no estoy seguro, estuve a punto de comprarlo, entonces dije, ay no es mucho dinero, cómo me voy a comprar eso tan caro, y no lo compré, no lo compré el sacudidor, dije aparte ya compré una vez uno y creo que no está tan bien, tiene unas sembrillas ahí, bueno depende, hay personas que sí les gusta, pero a mí se me hizo muy caro, ya saben yo soy bien coda, me gusta ahorrar en la palabra, me gusta ahorrar, como a muchas personas que les gusta ahorrar, pero nos miran como coda, pero no, nos gusta ahorrar, somos inteligentes, no dije, no lo compro, sí lo ocupo, pero no lo compro, aquí también se acumula bien alta tierra en estos, este y no lo compré, y ya después fui a la tienda, me gustaría cambiar como de forma esto, y ya después fui a la tienda Dollar Tree, ni siquiera iba a comprar yo eso, miren esta decoración, ¿les gusta? yo la hice, es una manualidad hecha por mí, hice algo como tipo playero, este y les digo, que fui a la Dollar Tree, ni siquiera iba a eso, ni siquiera iba a eso, ni siquiera iba a eso, y que voy viendo el plumeo, dije, miren nada más, ¿dónde lo voy a encontrar? en la Dollar Tree por un dólar, en la Dollar Tree por un dólar, imagínense, yo iba a comprar a Raquel, ¿por qué? ¿7 dólares? o no estoy segura, caro, el plumero caro, y dije, miren nada más, ay, me están llamando, imagínense qué cosas, ¿verdad? así suele suceder, por un dólar, está súper bueno, porque está bien, bien peludito, me encanta, un dólar, se lo recomiendo, contestar, bueno, hola, limpiando, un dólar, se lo recomiendo, es un dólar, se lo recomiendo, la semana más, salió y luego, con el dólar, se lo recomiendo, es un dólar, se lo recomiendo, chau, 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 La regadera está transparente, que es lo que utilizo yo, puedes utilizar cualquier cosa, limpiadores especiales, pero lo que a mí me ayuda a limpiar lo goteado, todo eso del agua, el jabón y sebo que uno salta, todo eso. Para quitarlo goteado, yo utilizo este, con una esponjita, como la que es para ganar los trastes, esa es de la que yo utilizo, pero esa solamente es para el baño, esa nada más lo utilizo para el baño, que es este, del lado que no tiene la fibra, del lado que es como esponjita así, utilizo un limpiador, que es de esta marca, que es en polvo, se me terminó el que es en polvo, tengo este que es líquido, pero el de polvo me encanta, mucho, mucho, mucho el de polvo, que es de esta marca, para la regadera, para los cristales, quedan bien brillositos, se quita lo goteado, esto también sirve mucho para tus llaves, si tienen como mojo, eso amarillito, esas manchas que se hacen en tu tina, como amarillita, como mojo, como si dejaste un fierrito, un aretito, algo allí, y formó ese mojo, este en polvo, no he probado este líquido, pero yo pienso que es lo mismo, en polvo, cómprenlo y le tallan y verán que fácil se quita, en el abatraste de la cocina, casi siempre tenía esa manchita, porque quedaban cosas de ahí, se manchaba, y con este se le quita, bien, bien que se le quita, así que con esto es con lo que lo vamos a limpiar, le voy a dar una rociadita, para que esté húmedo, que no esté seco, y tallarle, con eso es con lo que le vamos a tallar, no se ocupa más, más que queso. No se si aprecian lo goteado, así, si aprecian lo goteado que tiene, todo esto miren, todo eso, ay no, no es con ese lado, es con el lado que no raspa, con el lado que no tiene la fibra, porque después se le raya. No se si alcanzan a apreciar, como queda, de brillosa, todo lo goteadito se le quita, bien, bien, bien que se le quita, así igual los cristales, las puertas, miren, si pueden ver que brillosito quedó, igualmente aquí, las puertas, los cristales quedan igual. ¡Gracias! 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 quisiera que pudieran oler huele tan tan rico puse una un enchufe allí con este de esa cera y huele bien bien bonito eso dura bastante el olor y huele mucho mucho que huele y pues sí así quedó así que así voy a terminar el vídeo del día de hoy ahorita me voy a comer no crean que porque limpie no hice de comer hice unas tostadas de tinga bien ricas bueno antes de despedirme les voy a mostrar la comida que hice ahorita voy a comer mi esposa acaba de levantar él no tiene hambre pero yo sí tengo mucha hambre las niñas fueron a walmart y van a comprar creo para hacer este bombones con chocolate y todo eso fueron a comprar ellas de eso todavía no comen pero yo ya me anda del hambre así que yo me les voy a adelantar yo ya voy a comer así que ahorita les muestro ahorita les muestro que voy a comer que hice de comer unas tostadas bien bien ricas dejen apagar todos los focos porque después nos llega la luz bien carisísima y si llega a cara crean que no se llega a cara cuando dejan todos los focos así prendidos bien aquí les muestro la carnita la tinga que prepare ahí está y aquí está mi tostada y a nosotros nos gusta acompañar con un caldito con el caldito de la carne así con cilantro cebolla chile de los que tenemos ahí chile chipiquitín bien picoso y limoncito esto lo vamos a comer mi esposo está aquí que tiene poquita no mucha que como que sí como que no lo digo yo ya me muero de hambre miren qué ricas las tostadas de tinga ya tengo receta en mi canal cocinando con tina si quieren preparar las tostadas está delicioso